¡Vamos! 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 Brava, brava Por lo visto Fidel Castro Se dedica últimamente Como él se destina Acotillea en la intimidad Y el octavo sucio de alguna gente Los actores y cantantes Estrellas del periodismo No tienen ningún problema Porque ellos dicen que van a Cuba Por la cultura Y el sol es cubano De Che Guevara Y no a barro Contra el roqueo Y en la defensa del comunismo Como el Manolani A su Chabelastro Y hasta la misma No le preocupa Por la cultura Y en la defensa del comunismo Igual que Insarina También va a Cuba Por la cultura Y en la defensa del comunismo Hay que ver que todo el mundo Que va a Cuba Pa' lo mismo Pero un día solo a la sombrera No para de preguntar ¡Ay, con cacho! ¿Dónde va? Aquí Por encima de todas las cosas Como un incomandamiento De palabra y de pensamiento Amarás a la libertad Porque de entre todas La más hermosa Por encima de cualquier crelo De las leyes de los estados Y creencias religiosas Ese es el mandamiento Que medita la conciencia Y no acepto condiciones Ni dictados Ni razones Ninguna ciencia Que lo pueda cuestionar Que lo ponga en evidencia Y no hay Dios Ni patria Ni rey Y se ha escrito Ninguna ley Que no impida El ser mi libertad Porque no tengo que perder Yo daré mi brazo a torcer Y tampoco habrá nadie Que me calle Y si quieren Los de siempre Tendrán guerra Por la mala Pero guerra De palabras Contra el ruido De las balas Que no hay cáncer Ni frontera Que detenga Las palabras Guerra Contra Lo que quieran Guerra Contra Lo que quieran Con el muro Y alambrada Que no hay cáncer 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 Que no hay cáncer